Buenas, el día de hoy tomé una decisión. Tú que me estás viendo me vas a acompañar a este viaje, a esta aventura. Esta decisión la he tomado varias veces en mi vida y cada una de ellas me he arrepentido. Y esa decisión es ¡hacerme fleco! Pondría aquí fotos mías, pero la verdad es que las borré todas porque me veía ridícula. Y quizás te preguntes, Melissa, ¿por qué te vas a hacer fleco si sabes que te verás mal? Porque se me metió la idea en la cabeza, mi mamá no crió a rajonas. Ok, voy empezando, así es fácil, sin anestesia, ¿sabes qué? Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. Primero, yo creo que es importante mencionar que mi mamá es estilista. De hecho, a la mejor, lleva... ¡Oh, por Dios! Me veo como yo en el 2007. Me falta mi sudadera de estrellitas y ya tengo todo el look. ¡Wow! Ay, perdón, ya. ¿Qué estaba diciendo? Nada, sí. Estaba diciendo que mi mamá es estilista de las mejores. De hecho, mi mamá lleva 30 años de carrera, pero empezó muy joven. Bueno, eso es lo que mi mamá siempre dice para que sepan que sigue siendo joven. Pero, ajá, la pregunta es ¿por qué hacerme el fleco yo sola? Porque sé que se me va a ver fatal y me voy a estar quejando todos los días, los próximos meses, hasta que me crezca. Y mi mamá va a pensar que la estoy culpando. Aunque no sea así. O tal vez sí. Y eso va a causar muchas peleas y no quiero destruir mi familia por un fleco. ¿Lo estoy diciendo bien? Debería de ver un tutorial en YouTube. Hay muchas razones por las que sé que el fleco no se me ve bien. Primera, porque tengo 2 centímetros de frente. Y otra, porque tengo cara en forma de corazón. Porque tengo la barbilla puntiabuda. Y se supone que este tipo de corte me queda bien porque crea la ilusión de que está más nivelada mi cara. Porque el enfoque está aquí. Y lo voy a echar a perder con el fleco. Pero mira, ¿sabes qué? Ni modo. A ver, a ver. Estos nodos no te lo vas a hacer así de que tipo súper bien. Ah, mis tijeras. Ok, va. Va, va, va. No puedo con el look que me cargó. Soy el emo que siempre quise hacer en la secundaria. De hecho, hace unas semanas hice un video en donde fingía tener fleco. Le dije a mi amiga Brenda que por favor no me dejaras el fleco. Y aquí ando. ¿Bueno? ¡Holi! ¡No te ayudé! Nada aquí. Tomando buenas decisiones. ¿Cuáles son buenas decisiones? ¿Cuántas a mí? ¿Adivina qué? ¿Qué? Me voy a hacer fleco. Ah, ok. 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 Vamos, vas a hacer lo que tú quieras. Dicen que no tendrías lo hace, ¿no? Eso no es lo que te dije. Yo te dije que me prohibieras. ¿Qué? ¿Qué? Pues ni crees que tengo las tijeras en la mano. Ok, no. Tú me dijiste la última vez. Me dicen ¿me ocurre? Dime que no. Me dijiste que no. Pero no quiero decirle que va contigo Mmm, ok ¿Quieres que no te lo vas a terminar? ¿Quieres que no te lo llevas la contra? Pues, bueno, tal vez La próxima vez me veas Con fleco, tal vez no ¿Tal vez sí? ¿O tal vez no? ¿Es más seguro? Te veo pronto Bye Love you, bye Ok, bye ¿No me rajo? Ok, primero Lo primero, me tengo que hacer el fleco Como por aquí, porque tengo el cabello Chino, crespo, como le quieren decir Y eso quiere decir que va a terminar como por aquí Si me lo cortara por aquí, terminaría por acá Ok, vamos a usarlo De una manera muy segura Ok, mira, vamos a dejar Aquí así, mira, ¿no? Muy bien, ok En Clujet le voy a hacer lo que viene siendo el... ¿Qué es esto? Le voy a hacer lo que viene siendo el degrafilado, mira El degrafilado ¿Me lo subo más? Mamá, si estás viendo esto, perdóname Yo nunca quise deshonrarte de esta manera Y pues nada Todo bien, ¿no? Ay, no sea tan mal Me voy a tomar una foto Y se la voy a mandar a la Brenda Surprise, mamá, paca Es... Ok, vamos a hacer Lo que viene siendo el degrafilado Mira, mi goal De vida Es Camila Cabello, ¿no? Porque Tal vez ella nunca Quiso hacer nada de Shawn Mendes Pero Shawn Mendes Mira, si ella andaba atrás de ella Y yo creo que todo el mundo Merece un Shawn Mendes Así de fácil Mira, ahora es de este lado ¿Qué tal se ve? Ok, ok Era más un tal vez sí O sea, yo pensé que no lo debíamos hacer, güey Ya Pues eso dices Porque no lo puedes ver De ese acaba Pero pues mira Hacese lo que se puede ¿Te voy a deparar? Si me lo hago más corto Ok, bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!